En este video no solo vamos a hacer que nuestra interfaz se vea moderna y estilizada, sino que también mejoraremos la comodidad visual durante esas largas sesiones de trabajo. ¿Sabías que el entorno oscuro puede reducir la fatiga visual y ayudarte a enfocar mucho mejor en los datos y hasta ahorrar energía en ciertos dispositivos? Vamos a aprender cómo hacerlo de una manera sencilla y darle a Excel un toque más profesional y atractivo. Y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar nuestro ejercicio vamos a ver cómo visualizamos usualmente de manera estándar nuestros datos. Tenemos en este caso esta zona en un color blanco con gris y nuestra hoja de cálculo en blanco. El contraste lo hacemos normalmente con letra negra y adicionalmente con barras de colores. Así que vamos a visualizar cómo podemos cambiar a modo oscuro. Que esto en sí es fácil, lo que no hace normalmente es que nuestra hoja de cálculo quede negra. Vamos a ver entonces la primera parte de nuestro video. Vamos a decirle menú archivo, cuenta. En cuenta vamos a decirle aquí en esta zona donde está la cuenta, tema de office multicolor y vamos a trabajarlo en negro. Y mira que automáticamente todo se coloca en negro. Voy a ir hacia atrás y listo. Mira que nuestros menús quedaron ya en negro en contraste con la letra blanca o con los textos en blanco. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira que la hoja de cálculo en sí no tiene en este caso el color negro que nos ayuda a dar esa continuidad de color. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo de una manera dinámica. Y además de esto quede ese toque de automatización para que siempre puedas mantener tu hoja en un buen contraste. Ten en cuenta que para darle ese aire de dinamismo lo vamos a hacer con una casilla de verificación. Que colocándole un chulito o activando o desactivando el chulito pueda prender y apagar este formato en sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú no tienes Microsoft 365 que es donde se encuentra la opción de casillas o de checkbox. En este caso te recomiendo que lo puedas hacer ya sea con una validación de datos o con nuestro menú programador. Si tú no conoces cómo solucionar esto con la validación de datos o con el menú programador, te voy a recomendar que pases por el link en nuestra descripción donde está nuestro curso de Excel avanzado. Ya que un usuario avanzado podría solucionar esto con varias opciones y allí aprenderás no solamente estos temas sino más. Así que inscríbete ya y te espero en clase. Vamos a continuar en nuestro Microsoft 365 y le voy a dar el clic entonces a la senda G1 que es donde quiero colocar en este caso la información. Vamos a decirle menú insertar y le vamos a colocar clic en casilla o checkbox. Perfecto, ya nos quedaría aquí. Recuerda que él va a trabajar con un operador lógico que en este caso al estar desactivado sería falso y cuando está el chulito sería verdadero. Vamos entonces a basarnos en esta lógica que él trabaja para de esta manera continuar con nuestro ejercicio. Teniendo en cuenta ya nuestro botón de encendido y apagado, vamos a seleccionar el grupo de celdas que quiero que queden en modo oscuro. Te recomiendo que selecciones un poquito más allá de donde tienes en este caso tus datos, pero no mucho porque al colocar cada uno de los datos o colocar en negro esta pantalla, vas a tener en cuenta que es como insertar datos y al insertar datos en este caso en toda esta zona quedaría muy pesado nuestro libro y esto generaría problemas si de pronto trabajas en un computador que no tenga una memoria RAM muy amplia. Así que con esto voy a decirle que voy a ir al menú inicio, vamos a ir a decirle formato condicional y vamos a trabajar con nueva regla. Aquí le vamos a decir utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y que queremos hacer que cuando en la senda G1 sea igual a verdadero, que quiere decir cuando tenga el chulito activado, todos los datos, en este caso todas las celdas tengan un relleno en negro, la fuente sea de color blanco y con esto generaremos ese cambio. Vamos a decirle aceptar, aceptar y hasta el momento no has visto nada, pero entonces voy a colocarle el chulito y mira que se ve oscuro, lo quito y ya tendríamos entonces la primera parte. Por ejemplo, este tipo de datos que tenemos es un balance general y normalmente uso las señales visuales de colores y de contraste para indicarnos los títulos de las zonas y poder visualizar rápidamente las zonas de contraste para nuestros totales. Entonces queremos mantener esta información también en nuestro modo oscuro. Así que vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos todo lo que está en este caso en naranja con control sostenido y de esta manera vamos a colocar y organizar la información que es lo que queremos generar el contraste. Muy bien, tomamos esto rápidamente porque esto es lo que debe quedar con esas señales visuales de las que estoy hablando y mantener la coherencia. Vamos a seguir seleccionando, muy bien, y ya con esto quedaría listo. Pasaremos entonces a nuestro menú inicio, formato condicional, y aquí le vamos a decir que queremos crear una nueva regla. Esta nueva regla también se va a mantener con el tema de las sendas y la fórmula, diciendo que cuando en la senda G1 sea igual a verdadero, muy bien, acá vamos a decirle un formato. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Que el relleno de estas sean en un gris oscuro para que genere ese contraste de información tanto de totales como de títulos. Y le vamos a decir aceptar. Aceptar, muy bien, y ahora probemos qué fue lo que hicimos. Le damos chulito y mira que ahora seguimos viendo cuál es ese contraste de nuestros totales, de los cortes, títulos, entre otros. Ya si tú quieres generar una personalización mucho más entre los títulos y los totales, tendrías que hacerlo entonces por separado. Pero con esto ya considero que sería suficiente para que puedas descansar un poco visualmente en esas largas jornadas y de comparaciones de datos que nos pasa muchísimo en todas las áreas. En algún momento tenemos un formato como este. Siempre hemos hablado que los formatos, plantillas y documentos en una organización tienen que ser coherentes de manera gráfica con el logo. Y en este caso no es coherente porque no tiene el logo de la empresa. Así que vamos a trabajar con otras herramientas también para que se interrelacionen. Vamos a decirle que tenemos los logos de nuestra empresa y te voy a mostrar cuáles son. Tenemos en este caso dos versiones de nuestro logo. El blanco, que es el que me va a dar el contraste cuando esté en formato oscuro. Y este que lo tengo como nombre transparente, pero en sí la letra es tan negro que me va a dar el contraste cuando el fondo esté claro. Te recomiendo tener estos dos formatos de tu logo para que lo puedas colocar. Recuerda que vamos a tener estas dos caras de la moneda. Ahora vamos a pasar a Excel porque sé que te preguntarás cómo vamos a hacer para que se prenda y se apague uno y el otro según corresponda. En lo primero que nos vamos a apoyar es en subir estas imágenes a la web y necesitamos colocarlas en un almacenamiento. Y por ejemplo, esta página nos sirve muchísimo para este tipo de cosas porque vamos a interrelacionarlo en Excel con otra fórmula. Vamos a elegir las imágenes y en este caso aquí estarían los dos logos y les voy a decir automáticamente acá a abrir. Van cargando, esto depende ya de la velocidad de tu internet y en él en sí nos va a generar un link con el cual vamos a poder identificar fácilmente y colocar este logo dentro de nuestra web. Unos momentos después. Una vez hayan subido vamos a tener esta pantalla y aquí en la parte izquierda e inferior vas a encontrar las imágenes que hemos subido. Te voy a recomendar muchísimo aquí decirle compartir, pero vamos a trabajar con este que se llama enlace directo que nos da la extensión de nuestro documento o nuestro archivo. Le voy a dar clic y ya me quedaría copiado, compartir, ahora enlace directo y con esto quedaría listo. Ten en cuenta que los links con los que vamos a trabajar deben tener esto, la extensión, para que funcionen. Ahora pasemos a Excel y vamos a ver cómo van a funcionar. Vamos a colocar estos logos por aquí en esta zona. Le voy a dar Windows V para copiar el primero, Windows V para copiar el segundo, que serían estos. Quiero trabajar con ellos en este caso insertándolos como imagen y recuerda que tenemos una fórmula que se llama imagen. Voy a seleccionar el origen que en este caso sería la celda T1 donde tengo el link. Le digo Enter y ya tendríamos nuestra imagen insertada en la C. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Yo quiero traer el logo, en este caso que tiene la letra negra, cuando esté desactivada mi celda G1. Y cuando esté activada que me traiga el que tiene la letra en blanco. Así que como vamos a tener una condición, le vamos a decir igual sí, que cuando la celda G1 sea igual a falso o a verdadero, puede ser cualquiera de los dos como tú lo quieras organizar. Entonces, cuando sea verdadero, quiero traer el logo que en este caso tendría la letra en blanco. Porque es cuando va a estar oscuro mi libro o mi hoja de cálculo. Y que cuando esté desactivada, quiero traer la que está con la letra en negro. Puede decirle cerrar, Enter y listo. Mira que con esto tengo mi logo que está con la letra negra y si activo mi modo oscuro, traería el que está en blanco. Así que con esto seguimos generando esa alineación a nuestros temas corporativos y colores que son muy necesarios en el momento de mostrar nuestra información. Ahora que tu hoja de cálculo está en modo oscuro, está lista para que trabajes de una forma mucho más cómoda y sin fatigar tu visión. Así que siempre apuéstale a la calidad de vida con todo lo que hagas en Excel. Sé que este video te es de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activo nuestro botón de gracias, pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar el canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon, donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y de esta manera le vas a dar a la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevos contenidos. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.